Vale, a ver como lo hacemos Quiero esperar Venga, va, 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 va Venga, rápido, rápido, que viene el walker Venga, 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 venga Muy buenas a todos, niños y niñas Bienvenidos a mi canal, suena Evermore78 Y aquí estamos, aquí continuamos Aquí avanzamos, imparables En este Metal Gear Solid 5 De Phantom Pain Vamos a realizar, ah, por cierto Ah, bueno, espera, recoger el bono diario Vamos a recogerlo Recompensas Eh, por cierto, fijaros en Bueno, vamos a recoger todo esto Vamos a recoger todos los Lo que nos dan, todo el bono diario Y Y fijaros en la Skin que le hemos puesto a Venga, sí, quita Quita, bicho, fijaros en la skin Que le hemos puesto a Quiet, eh Tiene una skin súper chula También hemos cambiado el traje de 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 Big Boss Le hemos puesto un traje que se supone Que es más silencioso y tal y cual También la verdad que ha molado más Que el pijama del primar Que llevaba puesto en forma de 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 leopardo y tal Pero bueno Como digo, vamos a seleccionar Eh, bueno, a Quiet Eh, antes de nada A Quiet le hemos puesto una nueva skin Una nueva skin sangrienta Está empapada de sangre Eh, lista de misiones Vamos a ir a por la siguiente Misión principal Que sería La número 30 Skull Face Skull Face Skull Face se apoderó De la oficina de diseño O-K-B-0 Del arma secreta soviética Y llevó su plan hasta la fase final Evita el despliegue en combate Del arma bípeda Salantropus Y vengate de Skull Face Esto tiene pinta De De estar cerquita Eh, sí, aceptamos la misión De estar cerquita del final Fijaros en la skin Que le hemos puesto a Quiet Bueno, fijamos en el traje Mega amortiguado En cuanto a sonido y demás Que lleva Que lleva Lo diré Lo diré Que lleva Big Boss No me salía Eh Y Y Y la skin sangrienta Que tiene Que tiene Quiet Es bestial Pero bueno Vamos a Vamos a Espera un momento Vamos a cambiar el tema este Eh Sí, venga Eh Un segundito Aquí Ta 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 Llevamos Señuelo Aquí nada Espera un momento Bueno Vamos a coger esto Sí Vamos a ir así Y vamos a ir con Sí Vamos a ir con el lanzagranadas Vamos a probar así Vamos a probar así Iniciar misión No Ah Quería darle a las 6 de la tarde Y le he puesto a las A las 6 de la mañana Bueno En pleno día En fin Bueno No pasa nada No pasa nada No importa Vamos a intentarlo así Eh De todas formas Si va a aparecer El Antropus El El Metal Gear gigante Este O sea El 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 bicharraco gigante Nos va a dar igual que sea de noche o de día O sea La La batalla va a ser Eh Monumental Eh De todas formas Bueno Vamos con Quiet Seguramente cojamos a D-Dog Como hacemos siempre Bueno Fuera de grabación Como os digo otras veces Estaba haciendo Algunas misiones secundarias Por eso llevamos unas Unos trajes y unas skins diferentes Porque se las he cambiado Y Bueno Vamos a ver si Si nos enfrentamos a este episodio 30 Skull Face Norte de Kabul Afganistán Misiles nucleares Misiles nucleares Misiles nucleares Parasites etnico Parasites Sohalanthropus Find out what his plans are Averigua cuáles son sus planes Han venido en otro helicóptero Está quitada la prole Está Emmerick Está Ellie Está Miller Y por supuesto Nos falta Big Boss Hay que detenerlo Mientras podamos Si señor Lo vamos a intentar Vengate de Skull Face Nos van a dejar un poquito A tomar por culo Estamos a un kilómetro largo Si nos dejan por aquí Nos van a dejar un poquito A tomar por culo Vale Tenemos que ir hasta aquí Por lo tanto Nos pilla un poquito A tomar por culo Vamos a hacer una cosa Apoyo de compañero D-Dog Por supuesto Siempre prefiero a D-Dog En tema de misiones y tal Ya que su ubicación De enemigos y todo Es brutal La última jugada de Skull Face Vale, aquí vemos No llega a ser No es un puesto de avanzada O si No veo ningún enemigo Vale, hay un contenedor Que nos podemos llevar Vale, ya está aquí Nuestro querido D-Dog A D-Dog No le hemos cambiado Aún la La apariencia Seguimos igual Vale, ahí tenemos Un arma Es curioso Que esto esté tan Tan solitario Y abandonado No queda más narices Que acercarse Vale, vamos a coger Vamos a coger esto Vale, tenemos Sí, vamos equipados Sí, vamos equipados a tope Vamos equipados a tope Bueno, pues como aquí No nos molesta ni el tato Vamos a llevarnos Todo lo que podamos Nos llevamos estas armas Venga Para saca Este contenedor Nos lo llevamos Si me deja Ahora Venga, arriba Vale, tenemos otra arma Aquí tenemos otra arma Creo que todas son Ametralladoras de posición No, ahí puede que haya Un mortero Y aquí no hay nada más Es que no hay Absolutamente nada No hay enemigos No hay suministros De ningún tipo Sí, efectivamente Aquí lo que tenemos Es un mortero Nos lo llevamos Ya tiene nuevo dueño Vale Cuidadito Porque hay un enemigo O sea, un Un Jogarro Estoy espeso hoy, eh Ya me podéis disculpar Pero es que estoy Vale, nos llevamos esto Un helicóptero enemigo Copón Lo diré Venga, nos llevamos esto Y el otro contenedor Que tenemos al lado También Vale Y nos queda Atravesar este portón enorme Que tenemos aquí Aquí no hay nada Vale, pues tenemos Que ir por aquí Porque es la única forma De seguir avanzando Vale No sin antes Llevarnos Bueno, vamos a dejarlos Igual No nos vamos a poner A llevar todo Vale Poquito a poco Vamos avanzando Él se escabulló Un intento de escapar De Es Ellie No, es 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 Emmerick Quiere ayudarte a ti Vale, perfecto Es en OKB0 Emmerick Encontra con él La posibilidad Está bajo el control De XOF Cipher Strike Force No tenemos datos difíciles de su fuerza Así que tu juicio En el campo Será clave Boss Estamos finalmente aquí Encontra a Skullface Si, si, claro Hostia Nuestro criterio En mitad del meollo Es clave Si, pues Delito Vale Vemos grúas Edificaciones La verdad que es una fortaleza Vale El helicóptero Está ahí Vale ¿Por dónde vamos? No queda más nariz Es que ir por aquí Me parece a mí Bueno, pues vamos a seguir avanzando Venga, vamos Si las cosas se ponen feas Yo como siempre Voy a tirar de De nuestro queridísimo Pico Que nos eche una mano Con su helicóptero Que además ahora lo tenemos mejor preparado Para ataques y demás Pero de momento Vamos a pelo Acompañado Bueno, a pelo Vamos más equipados aquí Que una tienda de chinos ¿Sabes? Pero bueno Vamos a tope Y equipados con Con todas las armas Y demás Y con Con el perro ¿Dónde está? Ah Se me ha quedado detrás Vale Vamos a seguir avanzando Nos queda un trecho todavía Hasta llegar a A la zona Pero no quiero correr No quiero correr Por lo que pueda pasar Si en cualquier momento Aparecen enemigos Y demás Sé que D-Dog no me va a fallar Sé que si encuentra enemigos Nos los va a detectar Antes de De que se aproximen A nosotros Pero bueno El miedito Siempre Siempre lo Joder Estoy viendo ya Joder Acabo de ver un Walker Gear Acabo de ver Un Walker Gear Creo que era un Walker Gear Vale Ya empezamos a marcar enemigos Vale, vale, vale Mira Que cabrones son Un franco Mierda Con diferencia Esta va a ser La peor Voy a llamarlo Infiltración Por llamarlo de alguna forma Porque al final Tenemos que entrar En esa base Sea como sea Esta va a ser Con diferencia De momento Y hasta ahora La peor Infiltración Dios Lo francotirador Que voy a gatas La peor Infiltración Hasta la fecha En este Metal Gear Solid 5 Vamos a ir ahora Así con mucho cuidado El problema Es que encima No podemos Flanquear esto De ninguna manera Creo yo De momento Voy a otear Este camino Quizás por aquí Podamos ir a algún sitio Y rodear la zona No Los cojones Ostias Igual si Calla 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 Ostias Igual si podemos Igual si Igual si Nos han puesto Aquí este camino Creo que el camino Se acabó Amigos Creo que el camino Llega a su fin aquí No podemos hacer nada Si o si No quedan más Narices Que Porque por ahí Es que no se Si bajamos No se si podemos Ir por la parte izquierda Creo que no Ostias Que como nos vamos A enfrentar a Walker Gear A francotiradores A soldados A postados Es que es demasiado Es demasiado Es que no veo Si por ahí hay camino O no No lo veo Lo que tampoco veo Es enfrentarnos De De morros Con Con toda la prole Que tenemos ahí Venga Vamos a ver Como nos lo montamos Vamos a ver Como nos lo montamos Vale De momento a gatas Vamos arrastrados Por el suelo Ahora mismo Casi más que al Que al Walker Gear Casi temo más Al francotirador Sinceramente Casi Vale Quizás Es que no se si es mejor Ir por la izquierda Por la derecha Vamos a ir por la derecha Vamos a ir por la derecha Además tenemos ahí Una pequeña colina Nos vamos a subir por ahí Y desde ahí Vamos a intentar acabar Con los de abajo Lo ideal sería Al soldado enemigo Que tenemos Cabal Joder Es que no me puedo levantar Joder Si es que allá hay otro Vale Pero esto no es un francotirador Lo único malo Es que van pertrechados Hasta arriba Van con unas corazas Del copón Y Y con eso Las Las Joder Y con eso Los dardos No hacen nada Joder Joder Vale Vamos por aquí Vamos a ir por esta parte Vamos a ir por esta parte Y vamos a intentar subir A la zona que tenemos Justo ahora mismo Ahí enfrente Ahora mismo A nuestras doce Y a ver si podemos Entrar de alguna manera Sin alertar a todos Estos que tenemos Fuera Lo veo complicado Lo veo harto Difícil Y harto complicado Pero bueno Hay que intentarlo De alguna forma Joder Es que Que son Mucha peña Son mucha peña Son muchísima peña Y el problema Es que si hacemos ruido Ahora La liamos mucho Si no Nos liamos aquí A trabucazos Disparamos Con el lanzacohetes Que llevamos Y ya está Pero Dios Es mucho jaleo Sería mucho jaleo Vale Cuidadito ¿Por aquí podemos ir? Sí Sube Venga Adidog Tranquilo 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 Vale Cuida con el Walker Creo que podemos subir Sin que nos vean Al suelo Al suelo Al suelo Al suelo Hostia No te levantes Copón Venga tío Que como nos vean aquí La liada Va a ser monumental Mierda Mierda tío Están viniendo Están viniendo Tío Hostia tío Venga No te flipes No te flipes Date la vuelta No te flipes Hay un flipado Detrás de De este muro Se va Se va Pues si se va Nos movemos Vale Quiero subir por aquí Por favor Que me de tiempo Que me de tiempo Que me de tiempo Que no me vean Perfecto 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 No va mal No va mal la cosa No va mal No va mal la cosa De momento Subir por aquí Sería pedir demasiado ¿Verdad? Si Sería pedir mucho Venga vamos 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 Vale Creo que estamos Haciendo Posiblemente Lo mejor Que podemos hacer Venga Al suelo Vale A ver como cojones Pasamos ahora Por aquí Hasta la parte De arriba Con el soldado Aquí arriba Que tenemos Que hay un tolili De cojones El walker El walker Guiar debajo Al suelo Al suelo Al suelo Al suelo Al suelo Tío Al suelo Venga Vale 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 Acaba de pasar El perro por su lado Y no se entera Mira que son Vale A ver como lo hacemos Quiero esperar Venga Venga Va 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 Venga Rápido Rápido Que viene El walker Venga 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 Al suelo Al suelo Al suelo Al suelo Buah chaval Por favor Que el walker Se vaya a tomar Por culo Es que me temo Que hará el pavo Que va con el walker Guiar Va a ver a este Aquí tirado Por favor Que no lo vea Que no lo vea Vete 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 Lo sabía Lo sabía Joder Venga Vale 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 Venga Ni tan mal Ni tan mal Ni tan mal Venga Ni tan mal Vale No me atrevo A extraer No me atrevo A extraer A estos enemigos No me atrevo No me atrevo Porque igual Hacemos mucho ruido Y se nos van A echar encima Y no quiero Viene Hay un pavo Acercándose A un ritmo Descomunal Franco tirador Joder Vale Aquí viene Otro pavo Vale Mandamos Al perro Buah 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 La que vamos A liar La vamos A liar Mucho Vamos a respirar Hondo No 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 Dios ¡Qué cagada! Joder Ya está La liada Padre Venga, tomad por culo ya Al suelo, al suelo Hostia, tío, que nos acribillan ¡No me jodas! Tío, me levanté Ha sido el fallo más tonto que podía haber tenido, tío O sea, sin terminar de recuperarme una décima de segundo Levantarme, tío Levantar la puta cabeza Una aliada muy gorda, tío Venga, vamos, vamos, vamos Vamos otra vez, vamos por esta parte Y subimos otra vez hasta arriba Vamos a intentar hacerlo como estábamos haciéndolo ahora Sube, 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 tío Tienes que subir Venga, sube por aquí Subimos Venga, vale, 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 venga Y ahora, por aquí Venga, vamos a ir un poquito más a piñón Una vez que sabemos el camino Ya no cuesta mucho Venga, hasta me lo llevo No podemos subir por aquí Pues por aquí Ahora por aquí Perfecto ¿Por aquí podemos? Sí, sí, no No, no, no podemos No podemos No, no podemos subir por aquí Tenemos que ir por aquí Venga, hombre ¿Qué cojones vas a ver tú? Desde a tomar por culo que estás Venga, hombre Encima se pone en movimiento Es que me cago en tu Tu, 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 tu santa vida Ven aquí Ven aquí Venga, entre los ojos Cabrón, pa' que vuelvas Y a este nos lo llevamos Porque yo lo valgo Venga Vale Vale Vale, desde allí no lo podrían ver Quiero pensar Vaya Joder, ahora viene el Walker Venga Venga, tío Meneate, meneate Venga, vamos Ya lo digo, tío Temo más ahora mismo Al Walker O sea, al francotirador Que al Walker Al final Le pegamos un tiro al Al tripulante Y a tomar por culo Vale Zona delicada, eh Estamos un pelín a descubierto Pero vamos a hacer la misma trayectoria Que hemos hecho antes Ni más ni menos Me voy a flipar un poco Voy a ir un poco más rápido así Venga, vamos Otra vez subimos 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 He dicho subimos Vale, gracias Vale, cuidadito Cuidadito Joder, no Encima el Walker No, 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 no Cuidadito 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 Joder Tío, no puedes irte A tomar por el culo Un poco No puedes pasar, eh Ah, no le di No le di Qué pena, tío Si le llego a dar en la cabeza No, 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 no Déjalo, déjalo, déjalo Déjalo que la vamos a liar mucho Que se vaya a tomar por culo No puedes subir No puedes subir con el Con el Armatros T.S. no puedes subir Mierda, tío Joder Mierda, mierda, mierda Mierda Ven aquí, ven aquí, ven aquí Si este viniese, tío No, no va a venir Aquí no lo oye No, no lo oye Venga, nos movemos Nos movemos En movimiento Sube, por Dios Sube, por Dios Te lo pido Venga, se van todos A tomar por culo Venga Sube 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 Hostia, pedrín, tío Eres duro de mollera, eh Big Boss Muy duro Al suelo Al suelo Al suelo No se están viendo Madre mía Si hay una puta sanguijuela Pegada al suelo No me puedes ver No me puedes ver Vale, alguien viene, eh Y viene a toda hostia Además el hijo puta este Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí, valiente Ven aquí, copón Ven aquí, hostias Ahí, 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 ahí Ven aquí Déjame tiro No me deja disparar, tío Joder Hostia, tío No me dejaba disparar bien, eh Vale, nos lo vamos a llevar Nos lo vamos a llevar Y es un problema menos Vale El Walker se va Se está alejando ahora Así que este Venga, venga, venga Venga, venga, venga Tío, márcamelo Márcamelo Para llevármelo Vamos Que se acerca uno, tío Venga, vamos, vamos Hay uno mirando para aquí Como vea el globo La vamos La vamos a liar mucho Creo que no, eh Sí, sí Él va, él va, él va Venga Un individuo menos Bien, ahí viene un flipao Pero flipao, flipao Es que este hijoputa Lleva Está bien pertrechado, eh El cabroncete de él Si lo atrajésemos hasta aquí Esto no lo va a oír Pero si lo traemos hasta aquí Y lo noqueamos Eso que me quito No, 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 oye Ni de coña, vamos ¿Y ahora quién coña me ha visto, tío? Venga, vamos, vamos Date la vuelta, date la vuelta Vamos ahora que esta mañana Venga, subimos Sube Subimos Gracias, simpático Guapetón Eres un guapetón Venga, hacemos esto Subimos Hostia, ¿podemos ir por ahí? Hostia, ¿eso es una escalerilla? No lo había visto antes Hostia, si podemos entrar por aquí Va a ser la vida, tío Nos quitamos todo el marrón este De aquí, de la entrada Esto es una escalera, tío Esto es una escalera Bueno, mientras no tengamos aquí ninguna sorpresa Genial Vale Faltan dos puertas más Todo sigue tranquilo en el silo Y de su goliath Vale, venga, hemos pasado a la primera zona, ¿vale? Mierda Espera Vamos a dar un vistacito Vale, Skull Face debe estar cerca Vale, aquí viene un amiguete de los niños Va Venga Venga, uno menos En el cabezón Y... Creo que nos lo podemos llevar, sí Sin que lo vea nadie, quiero decir Llevarnos lo calado que podemos llevárnoslo Pero el problema es que no lo vean sus compañeros Vale, estaban a 50 metros los que más cerca, creo Vale, no, no se ha enterado No se ha enterado de la misa a la media el colega Vale, allí hay contenedores Allí tenemos un tanque Vale, marcado ¿Eso es una entrada? ¿Una especie de cueva? Curioso Esa zona está Vale, es que esa zona está como más despejada Esta parte de aquí El flanco derecho Joder, es que, tío Sinceramente No sé por dónde coño ir, tío No sé por dónde coño ir Vale, vamos a bajar por aquí Y vamos a ir por ahí Justo por enfrente A mano derecha Si no la liamos Lo voy a tirar al suelo, tío Me siento... Me siento más seguro Venga, vamos, vamos, vamos Estos de aquí están mirando para allá Para cuenca Así que no se van a enterar de nada Me van a preocupar los que están a nuestra izquierda Vale, subimos por aquí Esta zona está, en principio Confío, completamente despejada Confío Vale, si encontramos alguna planta o demás Pues bienvenido sea Vale, perfecto Tormenta de arena Vale, se aproxima una tormenta de arena Creo que han dicho Vale ¿Por qué suena la alarma? Ah, por la tormenta de arena Vale, vale Hostia, pensaba que igual me habían visto Y no me había dado cuenta Ahora mismo lo que más me preocupa Ni francotiradores Ni walkers Ni os Tías, lo que más me preocupa Es el puñetero helicóptero, tío Ese me preocupa, tío El helicóptero Vale, nuevo enemigo detectado Lo malo de la tormenta es que no veo nada Y en cualquier momento Y en cualquier momento nos colamos en un sitio ¿Sabes? Vamos por aquí andando tranquilamente Un paseíto por cualquier sitio Y de repente Y de repente se disipa la tormenta Y, oh Nos hemos quedado vendidos En mitad de De la nada Que suele pasar Alguna vez ya me ha pasado Vale, hay un pavo aquí A 20 metros Date la vuelta, tío Date la vuelta, date la vuelta, date la vuelta Viene, 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 viene Va, 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 va Ven, 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 ven Este me lo llevo, me lo llevo Corre, corre, corre Antes de Ah, que se va la Que se disipa Que se disipa la tormenta, tío Estoy un poquito aquí Venga, por lo que pueda pasar No debes pasar Va, hay cámaras de vigilancia Venga, vale, 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 vale Vale, un dato Un dato Que es bueno saber Vale, este si nos lo llevamos Es que ahí hay uno, tío Ahí hay uno Ese está muy cerca, tío Lo vamos a dejar Lo vamos a dejar Vale, lo vamos a dejar Y vamos a seguir avanzando Si lo extraemos con el Fulton Posiblemente ese francotirador Lo vea Y la liemos parda Vale, vamos a seguir por aquí No sé si es el mejor camino No sé si es la mejor opción Pero a mí me parece muy válida Mierda, tío El helicóptero es que está muy cerca, tío Es que el helicóptero está muy cerca, ya, tío Y el helicóptero si nos ve Es una cagada muy gorda Porque contra él no podemos hacer nada, tío Pedir refuerzos Cruzar los dedos Encomendarnos a todos los santos Y que no nos vean Es que el helicóptero nos ve, tío El helicóptero nos ve, tío Desde ahí arriba tiene una Una visión De águila de puta madre Es que encima ahora dará la vuelta Por ahí detrás el hijoputa Y se nos va a plantar justo encima Lo estoy viendo venir Y va a ser una gran cagada Está viniendo, eh Creo que el helicóptero está viniendo Nos va a pasar por encima, tío Nos va a pasar por encima Por favor, que no me vea, tío Que no me vea El puto helicóptero que no me vea Por favor No sé exactamente dónde está, pero Vale, está allí, está allí, está allí Pensaba que estaba más cerca, eh Buah, chaval Menudo pieza es ese Menudo pieza, tío Para llevárnoslo Que estos hijos de puta, tío Van súper bien pertrechados Estas son mierdas Pero los que tiene en sus flancos son Son buena gente A ver cómo coño lo hacemos, tío Cómo coño lo hacemos Es que por aquí no sé Si voy a poder subir ¿Dónde está el helicóptero? Por favor, que no me vea, tío Por favor, que no me vea Es que no sé si nos está pasando por encima Es que lo oigo, tío Lo oigo como si lo tuviese metido en el culo Oigo el puto helicóptero Como... Nos va a ver, tío Como si lo tuviese metido en el culo Literalmente, tío Cago en el puto walker Y su puto madre Vete a tomar por culo ya Coño, tío Dime que puedo subir por aquí Y una mierda voy a poder subir por aquí, tío Joder Es que no puedo pasar por ahí, copón Es que no puedo pasar por ahí Mucha puntería tengo que tener, eh Venga, 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 venga Esta es la mía Vete a por él Vete a por él ¿Y el helicóptero? Venga, va, se durmió Hostia, 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 hostia Es nuestro momento Pero ¿dónde está el helicóptero, tío? Tengo que asegurarme que está a tomar por culo Vale, 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 vale Me vale, me vale, me vale Suficiente, suficiente, tío, suficiente Suficiente Los voy a llevar Pase lo que pase Venga, uno Y otro Venga, va, 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 va Vale, y ahora a ver cómo coño Hostia, tío, no sé ni cómo lo hemos podido hacer, eh, de verdad No sé ni cómo lo hemos podido hacer Vale, dos menos, chaval No me lo creo, no me lo creo ni yo Vale, ahí hay un Tolili Que vamos a ir a por él Vale, ya la... Se está acercando otro El... un gol que... Voy a intentar quitarme algunos enemigos del medio No sé si es la mejor o la peor idea que puedo tener Cuidado con el helicóptero, tío Quieto ¿Dónde está el puto...? El helicóptero está a tomar por culo ahora mismo Ese se va, tío Ese se va, ese se va Igual lo dejamos tranquilito Es que no sé si puedo... Sería genial poder subir por aquí ¡Ah! Me cago en día, tío Este hijoputa se viene aquí, ¿o qué? Mientras no tengamos... Joder, el walker Vamos a hacer ruido Nada, no se ha enterado de la misa a la media Ahora sí se va a enterar Ahora sí ¿Eh? Míralo, que... Hijo de... Venga, en la cabeza, tío El puto helicóptero, tío Es que lo oigo... Lo oigo mucho más cerca de lo que en realidad se supone que está Vale Vamos a hacer una cosa Lo cojo Y a este lo vamos a meter en el contenedor que tenemos aquí Que es que nos viene a huevo, tío Nos viene a huevo Venga, para adentro ¡Hala! Adentro, 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 adentro Mételo, mételo, mételo No dudes No dudes Nunca hay que dudar Nunca hay que dudar de lo que se hace Nunca, jamás Siempre hay que ir con... Con las cosas claras Las ideas muy claras hay que tener siempre Vale, voy a intentar subir por aquí Vale, aquí podemos ir Podemos ir, pero no podemos hacer más ¡Oh, oh, 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 oh! Esto me gusta Esto me gusta No sabéis cuánto me gusta a mí esto, tío No sabéis cuánto me gusta a mí esto Al suelo, al suelo, al suelo Vale, punto de control Buah, chaval La misión más hija de puta con diferencia, eh Solo falta una puerta Hemos pasado la segunda barrera La segunda puerta ¿Algo anda mal? Algo anda mal Pero tiene que ser aquí ¿Qué cojones me estás contando, tío? ¡Hostia, el helicóptero, chaval! ¡Hostia, ahora sí que tenemos el helicóptero! Pero vamos, oliéndonos el culo Ahora sí, ahora sí En el sentido más literal de la palabra, tío Ahora el helicóptero nos va a joder la vida Nos va a joder la puta vida ahora Sí que sí, tío Sí que sí Buah, chaval Bueno, hemos pasado Dos de las tres puertas Y tenemos que enfrentarnos ahora a este meollo ¡Uh! Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a dejarlo aquí Vamos a dejar aquí este vídeo Vamos a dejar aquí esta misión En la que tenemos que enfrentarnos a Skull Face Y seguimos con más The Phantom Pain En el próximo vídeo Gracias por estar al otro lado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!